¿Qué es la estimación de la contribución inmobiliaria urbana? Justamente en estos días estuvimos cerrando los ingresos de la Intendencia en el primer cuatrimestre y obviamente ya con los efectos de la epidemia y sobre todo de la emergencia económica derivada de la epidemia. Y bueno, en función de las proyecciones, de las estimaciones que nosotros habíamos tenido presupuestalmente de lo que iban a ser los ingresos para este año y en función de la realidad que se empieza a reflejar a partir de este primer cuatrimestre, como les decía, ya contabilizando un mes y medio de declarada la emergencia. Tenemos un escenario de una reducción sensible de los ingresos y una proyección para el año de esas estimaciones. Nosotros estamos, por un lado, obviamente adoptando las decisiones que correspondan para ajustar los gastos de la Intendencia, sean estos de funcionamiento, de recursos humanos, de inversiones y demás, a esta nueva realidad. Obviamente, si a uno se le reducen los ingresos, tiene que hacer que los egresos se ajusten en forma proporcional a ese nivel de reducción de ingresos. Paralelamente, ustedes saben que presentamos en su momento en el Congreso de Intendentes este panorama, que no es un panorama exclusivo del Departamento de Paysandú, es un panorama generalizado, digamos, del conjunto de intendencias del país, en particular del interior. Y eso motivó que el Congreso de Intendentes designara un ámbito de negociación entre el Congreso de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuestos a los efectos de evaluar alternativas de apoyo financiero que implicarían, eventualmente, una flexibilización en el Fondo de Desarrollo del Interior o, eventualmente, un adelantamiento de las partidas adicionales, digamos, correspondientes al artículo 214, que seguramente sea motivo de análisis en la próxima instancia del Congreso el 14, donde va a estar esto sobre la mesa. Esta realidad es la realidad que va a atravesar todo el país, a esto se suma el renunciamiento que hizo Paysandú con un proyecto de decreto departamental que implica exoneraciones para la actividad económica y comercial del Departamento. Pero, bueno, nosotros estamos adoptando las decisiones que sean necesarias para que el funcionamiento y, sobre todo, los servicios de la Intendencia no se vean resentidos. Hay un incremento del orden de los 7 millones de pesos en lo que va, digamos, de la declaración de la emergencia en gastos adicionales que ha tenido la Intendencia, producto, como tú decías, digamos, sobre todo a partir de las canastas, en fin, más un conjunto de gastos derivados de la atención de la emergencia. En el marco de esa instancia, Congreso de Intendentes, Oficina, Planeamiento y Presupuesto, lo que se está planteando también es que, eventualmente, algunos aportes de este Fondo Nacional de Coronavirus que se creó permitan, aunque sea parcialmente, financiar, de hecho, se nos solicitó a los gobiernos departamentales una rendición de cuentas, un detalle, digamos, de los gastos que venimos afrontando como consecuencia de la emergencia, al efecto de evaluar y analizar la posibilidad de que una parte de estos gastos sean, eventualmente, afrontados por este Fondo Coronavirus que se creó, como ustedes saben, a partir de la ley que se votó en el Parlamento.